El presidente municipal de Berriozábal declaró que a cuatro meses de su administración han trabajado mucho para los ciudadanos, teniendo en puerta el proyecto de un hospital básico que beneficiará a municipios vecinos. El proyecto es de gobierno del estado, es el hospital básico de Berriozábal, que creo que ahora en marzo se va a iniciar. Es un proyecto de impacto social porque va a beneficiar no solo a Berriozábal, sino a municipios vecinos, como San Fernando o Cozocuautla. Destacó que en este tiempo han invertido aproximadamente 6 millones de pesos, así como que la próxima semana comenzarán la pavimentación de ocho cuadras y esperan comenzar la remodelación de las escuelas. Como de 6 millones, 6 millones, 7 millones. Y ya con las viviendas fue un recurso mezclado, con Cedesol Federal y municipios. Bueno, los proyectos en puerta, por ejemplo, ayer otra semana arrancamos, vamos a iniciar la pavimentación de ocho cuadras en el barrio de Juan Sabines, donde es el cauce de un río, de un arroyito, que ya con el pavimento esperemos no escabe y la gente tenga libre acceso ahí. Vamos a seguir pavimentando, tenemos el proyecto de remodelar en coordinación con el INEFES todas las escuelas, kinder, primaria, secundaria. Es un proyecto grande ahí, porque mi compromiso fue con la educación y con la salud. Subrayó que están cumpliendo lo prometido en campaña, trabajando a su vez en el control del basurero, por lo que están gestionando para ser un basurero que beneficiará a otros municipios. Esto lo ofrecimos en campaña y hoy estamos cumpliendo la palabra con la gente. Bueno, ahorita al basurero le invertimos un buen dinero, está bastante controlado, ya es un basurero controlado, ya no es un basurero al aire libre, es un controlado. Acá, en conjunto con el gobierno del estado, se piensa hacer un relleno sanitario municipal, ¿no? Donde intervenga quizás San Fernando, Cozopautla y Jiquipilas. Es que el municipio de Cozopautla ofrece 20 hectáreas, ¿no? Y ahí podríamos resolucionar o solucionar el problema de la basura.